Deportivo Cuenca sumó su segunda derrota en lo que va del campeonato. Esa vez enfrentó al actual campeón del Ecuador. Sin duda una final que disputó el Expreso y no supo subir en el marcador perdiendo 4 a 1. El autor del único tanto morlaco fue Facundo Melivillo, quien dio esa alegría aprovechando esa oportunidad que ahora motiva al elemento. Sí, sí, la verdad que suma, ¿no? Desde que llegué acá es mi primer gol y bueno, siempre que haces uno, se empieza a abrir el arco y empezás a que llegue el otro partido y tratar de hacer otro gol. Sí, fue una versión también del equipo que se decidió a ir a buscar el partido, ¿no? A pesar del cansancio que tenemos del partido por Copa que jugamos, fue un partido intenso el segundo tiempo y yo creo que el 4 a 1 fue medio injusto porque podíamos haber empatado o algo así. La evaluación pese al resultado es positiva. Los jugadores realizaron trabajo de recuperación y están listos para una nueva semana de preparación para el siguiente rival. Hoy, bueno, no se habló nada, pero fue un partido que la verdad que en el segundo tiempo estuvimos para empatarlo. Creo que después del gol tuvimos varias situaciones que no hizo llevar a pensar que lo podíamos empatar, pero bueno, quedamos medio descompensados de tanto atacar y bueno, ellos son efectivos y no hicieron cuatro. Importante tomar el ritmo tanto individualmente como de manera grupal. Este viernes van en busca de la victoria ante un rival que cuenta con jugadores que conocen la cancha. Cuesta un poco más por la continuidad que tengo yo, que soy mucho de explotar, no siempre que tengo la pelota, pero bueno, a medida que van pasando los días ya me voy acostumbrando y me voy sintiendo mejor físicamente. Sí, ahora tenemos un partido duro, pero bueno, la verdad que tenemos que ganar y otra no nos queda y hay que seguir sumando para no quedarse atrás. Estefanía Álvarez por TV